Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eso, te guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la segunda parte de los 5 mejores support, ¿vale? Del meta actual. Lo que está más roto es así en el meta actual. Ya os traje un vídeo, ¿vale? La primera parte, os comenté 5 de ellos. Ahora vamos con los otros 5, ¿vale? Antes de seguir con la guía, no os estoy diciendo, jugad con esos 2 campeones sí o sí, no. Solo os estoy aconsejando 5 campeones que están bastante rotos en el meta actual en comparación con muchos otros support, ¿vale? Porque evidentemente podéis jugar con el que queráis, pero siempre hay un support que en cuanto a win rate, en cuanto a lo que viene a ser porcentajes de win de victorias y demás, pues digamos que es mayor que otro. Así que bueno, vamos a ir con los otros 5. El primero sería Nautilus. Evidentemente ya hablamos en el otro de Leona y Nautilus es muy por el estilo, ¿vale? Es un personaje muy parecido, digamos que cuenta bastante. Tiene un gancho que tiene bastante rango, tiene más rango que la E de Leona, bastante más. Pero ya pasa que la E de Leona sí puede traspasar unidades, en cambio la Q de Nautilus no, así que tienes que tirarla con cabeza. Pues si hay un minion de por medio, te comes el minion y no das al campeón. Y la Q de Nautilus evidentemente lo que interesa es eso, intentar dar al campeón, ¿no? Con la Q. Luego tiene con la W, digamos que te da un escudaco de la hostia y te da más daño y daño en área, cosa que viene bastante bien, incluso sobre todo en fase líneas. Pues al mismo es el típico tanque que te pilla, te empieza a dar de hostias y te quita más daño del que tú crees, ¿no? Porque dices, bueno, es full tanque y tal, pero luego metes unas hostias que flipas. En parte es eso y luego la E, ¿vale? Que es daño en área, ralentiza a varios a la vez y digamos que eso le da mucha facilidad a la hora de frisar, bueno, de entrar en una teamfight, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente como pilla alguien con la Q, se mete a tropel, tanquea a lo bestia y va stuneando con la pasiva, porque luego te monta un stun y te stunea por el tema pasivo. Y luego con la E pues ralentiza en área y hace daño en área. En una teamfight es ideal. Y luego la R que es lo más interesante, ¿vale? Le vas a todos los enemigos, pillas uno como principal y le vas a todos los que estén delante de él, ¿no? Hasta que llega el objetivo al que has dado y pues sale a tomar por culo, ¿vale? No sale por los aires y cae. Es bastante CC. Así que si tiras una buena R con Utilus en medio de una teamfight, puedes dar a más de uno y entonces aprovechar ese CC. Es un CC de continuo y luego que tiene bastante más daño y aguanta mucho. Por lo que para iniciar teamfights es bastante bueno. Luego como campeón número 2, Janna. Es un personaje de pil, ¿vale? Digamos que es un personaje un poco de pokeo, ¿vale? Pokea, pero a la par ayuda al aliado. Es el típico personaje, rollo Lulu, ¿vale? Que no aguanta mucho, pero sí que es verdad que tiene muchas habilidades de escapar. Bueno, para escapar y habilidades para ayudar al support. Por una parte tenemos la Q, ¿no? Tiras un tornado, puedes llegar a pokear, tiene mucho alcance, le vas a todos los enemigos que pillas. En medio de una teamfight, como pillas a más de uno, le jodes muchísimo. Luego con los B2 le puedes ir pokeando. Ya no solo con los B2, sino con los básicos, porque parece que no, pero tiene bastante más rango del que parece. Además, la velocidad de ataque que tiene, o al menos a mí me lo parece, no sé si es por la animación del básico, pero no es complicado dar un básico en contra, al menos uno o no. Y en fase de líneas ya sabéis que si vas con la daga de hechicero, el ítem de support de AP, un simple básico ya te da 20 de oro. Así que si puedes llegar a pokear un poco, pues de puta madre. Luego tiene que hacer la cien de animación con los B2, que es con lo que realmente se pokea, con el cometa arcano, que le cae un cometa del cielo y le mete una hostia al enemigo. Luego tiene el tema de la E, ¿vale? Que es un escudo, se lo pones al aliado y le proteges. Además se lo pones con las torretas, aunque lo ve una gilipollez. Además, hace muchísimos, muchísimos parches, ya ni me acuerdo de hace cuántos, pero recuerdo que nerfearon el escudo que le podías poner a la torre. Y antes al menos decías, bueno, deniega varios básicos, pero es que ahora le pones el escudo a la torre, dan un básico y ya lo rompen y es como, vale. No renta tanto, ¿vale? Pero sí que es verdad que el escudo luego da daño adaptable, por eso mismo está tan roto a la hora de dárselo a un aliado. Se lo pones a un aliado y digamos que además de darle bastante protección, le das más daño, cosa que se agradece muchísimo. Y luego con tu ralentización de la W y eso, pues tiene CC con la Q, le eleva así si tu ADC se puede aprovechar. Y lo mejor es el monzón, que es la ulti, ¿vale? Que es, tiras la ulti, desplazas a todos los enemigos y curas a todos los aliados dentro de esa área. En medio de una teamfight es increíble. ¿Qué es lo que pasa con Yana? Cuidado a la hora de lanzar la ulti. Os comenté en la guía anterior que bardo, tenías que tener mucho cuidado a la hora de lanzar la ulti porque podías joder a tu equipo. Pues con Yana digamos que es más de lo mismo, ¿vale? Digamos que a Yana le pasa algo muy parecido, que es, como tiras una mala ulti, puedes joder una teamfight. A mí muchas veces me ha pasado que a lo mejor, yo que sé, justo intento hacer un flash ulti para ganar terreno, para hacer que el enemigo se pelee con mi ADC en plan y termina saliendo del todo bien, otras veces sale muy bien. En medio de una teamfight, pues, alejar al enemigo que no quieres alejar. Pero bueno, evidentemente es un personaje muy fácil de usar y todo aquel que haya empezado a jugar como support y quiera un personaje de peel, pues ya aconseja a Lulu para eso y otro campeón que aconsejo mucho es Yana, es muy fácil. Tercer campeón, Blitzcrank. Bueno, evidentemente en el O'Bajo ya lo conoceréis todos. Puto campeón de mierda. Imaginaos en el O'Bajo, eso os joderá más, porque la gente de los O'Bajo se mueve muy mal. Ya sabéis que a la hora de las hitear, están muy atentos a no perder el farmeo, pero no se mueven. Y si no te mueves, eres un caramelito para Blitz. Es que te pide, te dice, ven conmigo papi, que te doy de todo y ya está, es que es así. Él es lo que tiene Blitz, ¿vale? Tiene un brazo, te pilla y te agarra. Te atrae a él y luego te mete un uppercut y te le va al cielo. Así que quieras que eres mucho CC. Y Yana es como Nautilus, porque Nautilus sí te pilla con la Q, va hacia ti y tú vas hacia él, pero os pegáis en el medio. Pero es que Blitz directamente te pilla y te lleva a su cocina. No hay más. ¿Vale? Te lleva y entonces también te de hostias. ¿Y qué pasa? Que evidentemente esos momentos son super easy para un ADC. Un Blitz, tú eres ADC, vas con un Blitz a tu lado. Aliado. Ese Blitz pilla a un enemigo y le empiezas a dar al enemigo. Es super easy. Por eso mismo en el de los bajos suele rentar más. Pero bueno, aún así en medio de una teamfight igual. Si estás en medio de una teamfight y lanzas un gancho y pillas a alguien, a lo mejor estás por detrás de la pared y le pillas con el gancho, ya es una de... Está jodido, pero encima atraviesa muros el gancho. Si pillas a alguien que esté detrás de un muro, da igual de atrás. Está bastante roto. Luego tiene la R, que es un silencio en área, que en Teamfight renta más de lo que la gente se piensa porque cancela muchas animaciones. No es que cancela animaciones, cancela muchos combos de enemigos. Si hay una Riven, un Yash o algo, que ya sabéis que son personajes de combos y tal. Si metes un buen silencio, a lo mejor le jodes el combo. Y pasa una tontería, pero se nota bastante eso de no tirar, aunque sí que el silencio de Blitz dura poco, pero eso de no dejar lanzar más habilidades al enemigo se nota bastante. Vamos a ir con el cuarto campeón, que en este caso sería Brandt. Como personaje para pokear, os comenté la otra aquí a Morgana, que está bastante bien, pero si lo que verdaderamente queréis es pokear, pero pokear a lo bestia, pokear a lo or... reventará al enemigo. Ir muy, muy, muy agresivo. Cuando pillas a Brandt, 100%. Yo cuando la gente muchas veces me dice, ah, sí, min support y no sé cómo subir de elo y tal. Yo suelo aconsejar mucho a Brandt, pero porque es un personaje muy bueno. Si tú crees que estás en un elo, en el que no deberías de estar porque eres mucho mejor, y eres un min support y quieres seguir jugando support, yo suelo aconsejar personajes como Brandt. Son personajes que, si juegas con cabeza y sabes cómo se va a mover el enemigo, cuando tira las habilidades, en las teamfights, usar bien la ulti, por ejemplo, Brandt es el mejor personaje. ¿Por qué? Porque tiene un daño vastísimo. Tiene muchísimo daño, pokea mucho en área, toca mucho las pelotas, y en el los bajos, sí. La gente, ya sabéis, como os he dicho, se mueve bastante peor. Si tú crees que eres bastante mejor que ellos, pues Brandt es muy buena baza. Por la W, pokea. Con la Q tiene mucho alcance. Encima te puede llegar a stunar si está quemado. Con la E, digamos que se expande el fuego. Con varias acumulaciones del fuego, sale una especie de redondel que encima explota y hace más daño aún. La ulti, mate, que es la polla, es lo mejor que tiene la R, que es tú tiras la R, me dio una teamfight y si hay muchos enemigos juntos se ponen a rebotar. Pum, 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 pum. ¿Y qué pasa? Empiezas a hacer daño a todos, les ralentiza. Es una amalgama de hostias y una orgía de fuego. Así que lo dicho, Brandt, personaje perfecto para carrilear si sois min support. Os lo aconsejo 100%. Además, en cuanto a win raid, está bastante por encima de muchos otros support. Y, quinto y último campeón, Rell. Sé que le hicieron un nerfeo a la E en el último parche, le hicieron un nerfeo al tema de la E. Le bajaron la duración del stun de la propia E. Creo, si no me equivoco. Pero nada, ese sigue siendo un personaje bastante contundente y yo creo que ese nerfeo le va a afectar un poquito, pero yo creo que tampoco le va a afectar tanto, no lo sé. Por lo que he ido viendo, no creo que le afecte tanto. Yo creo que sigue siendo un personaje bastante bien, bastante bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí Rell no me gusta. Me aburro mucho, no sé, ya he jugado con ella ya varias veces, es que no sé, no me gusta. Tengo un personaje que usas, no sé si os habrá pasado, os habrá pasado con alguno que uses y dice, no está mal, y está roto, pero es que, no sé, no me es agradable. Me pasa con Rell, pero está bastante bien. Aguanta muchísimo, tiene muchísimo CC, encima tiene un salto, que un support con salto, cuidado, porque como lo use con cabeza, te vas a la mierda. De ahí el combo con el tema de la E, y digamos que, Rell es un personaje bastante más fácil de lo que te crees, porque al principio sí que es verdad que es un poco complicado lo de la montura, y sin montura, cuando estás sin montura, lo lento que va la cabrona, pero es un personaje que incluso puede llegar a pokear con el tema de la Q, tiene bastante alcance, y en medio de una teamfight de eso de provocar a todo el equipo enemigo, como te metas bien en una teamfight, y provoca que es a todo el equipo enemigo, más el stun que tiene de la habilidad y demás, es acojonante. Por eso mismo, es un personaje que aguanta muchísimo, yo creo que es de los support que más aguantan en el meta actual, no sabría deciros exactamente, pero yo creo que es casi de los que más aguanta, aguanta como una leona, y encima, ya no es solo eso, sino que luego tiene muchísimo CC, y CC en área, que es lo peor, por lo que si pillas a más de dos o tres en medio de una teamfight de enemigos, te hace la teamfight, tío, te carrilea, así que Red, la aconsejo, sinceramente sí, pero también os da consejo miraros algún vídeo con ella, y a ver si os renta, a mí sinceramente es que no, no sé, no me parece muy divertida, pero entiendo que a la gente le muele, porque está bastante rota, y bueno, para gustos colores, así se dice, así que nada, ahí va mi opinión sobre Red, pero está bastante bien, sinceramente, y tiene un buen red bastante alto, por eso la aconsejo, si fuera opinión personal, personal al 100%, también lo podría llegar a aconsejar, pero como os he dicho, a mí que no me mola, pero nada, lo he dicho, estos son los otros cinco campeones que tenía preparados, siento si aquí la he tenido un poco tarde, digamos que últimamente no está muy bien de tiempo y eso, pero bueno, aquí la tenéis, así que nada, mucha suerte a todos aquellos main support, que sé que es complicado subir de luego, siendo support, lo sé, siendo main support, lo sé muy bien, y pues nada, ya sabéis que en la descripción tenéis toda la información de mi canal, mi canal de Twitch, mis redes sociales, mis grupos de Whatsapp, de YouWestLanyLash, tenéis también Telegram, Discord, etcétera, etcétera, y como siempre os digo, activad la campanita tanto en Twitch como en YouTube para recibir notificaciones de cuando hago un directo o subo un nuevo vídeo, ¿vale? Y como siempre os digo, muchísimas gracias por el apoyo, os agradece de corazón el tema de los likes y los comentarios, ya sabéis que intento leer y responder todos los comentarios siempre que puedo, así que lo he dicho, un placer, muchas gracias por vuestro apoyo y hasta el siguiente.